cuánto está dejando amigo la gopro 3,3 no? 5,5 a ver el play 2 Ah, tremenda mire A ver a los que no les iba estamos comprando señora eeeey mis panas espero que estén muy pero muy bien el día de hoy me he venido como el costumbre a cachinear un rato hoy domingo pero ojo que no me he venido solo me he venido con un muy buen amigo El pana Joseph ¿Qué tal gente? Mi nombre es Joseph Como ven, estamos acá con el pana Víctor A la cachina de Tacora Es la primera vez que estoy por acá Le comenté que quería conocerlo Me va a hacer un pequeño recorrido Vamos a ver qué encontramos Qué curiosidades Y para que sí salga un bonito video para ustedes Y pues bueno mi pana La verdad tengo que decirte Yo sé que tengo ganas del día de hoy Incursionar en una nueva cachina Que es la cachina Electra Porque yo no he ido hasta allá todavía Y pues nada, vamos a ver hoy domingo Que se ve que hay bastante movimiento Vamos a ver qué cositas nos encontramos Y conocemos esa nueva cachina los dos juntos Así que vamos allá Vamos allá Bueno mis pana Ya estamos aquí una vez más en la cachina de Tacora Con un acompañante Nuestro pana Joseph Y estas son sus primeras impresiones Una de las cosas Joseph Es que como hay cosas de ambos lados Como que no te da el tiempo de revisar todo Bueno Amigo, ¿cuánto está la...? La... 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 ¿Está funcional? Claro Ah, mira, tiene un conector y todo Ah, sí, tiene Windows 8 y todo, mira Acá En la cachina de Tacora Hay que ser muy buenos compradores Y tener un muy buen ojo para comprar artículos Ya que No todo lo que brilla es oro Y no todo lo que prende Está 100% funcional 200... ¿Qué procesador tiene? Ah, un Celeron Celeron Ya, maestrito Gracias Aquí sí, aquí tienes que tener mucho cuidado con los carros Porque No te van a atropellar Pero sí te puede dar un golpe Claro Por ejemplo, te voy explicando Toda esta pista Los días de semana Es libre Y digamos que la cachina empieza de esa cuadra para adelante Pero como hoy es domingo y hoy es el día de feria Entonces ya se llena toda esta pista que también Desde que comienza ya viste que hay gente ya Así mismo mi pana Y es que al igual que en la cachina de Tacora Y en todas las cachinas a nivel nacional Los domingos son de feria cachinera Y son los días que más reciben gente Por lo que los cachineros aprovechan este día Y exponen todos sus productos Ah, está acá Este Cinco Y es que desde muñecos Juguetes Herramientas Ropas Y artículos electrodomésticos Se pueden conseguir en este lugar ¿Por qué? Por el disipador que tiene aquí en el chiste ¿Ves? ¿Qué tendrá? Yo tengo ese procesador Yo tengo ese procesador Sí Sí, hombre Pero la vaina es que tendrá la plata Así que funciona, ¿no? Que tendrá Tiene su batería Tiene su batería ¿Cuánto está dejando, amiga? Amigo Vamos a ver Vamos a ver esta otra, ¿ya? Vamos a ver esta otra Ala, esto es Socket 775 Lo bueno es que tiene para colocarle Cuatro RAM Cuatro RAM Son DDR2 La máxima son 2 GB Y vamos a revisar la que está aquí adentro, a ver Ah, esto es una mini Una mini Pero esta lo bueno es que son DDR3 Yo cuando me vine la primera vez Me llevé una así Por 20 soles Y yo dije Ah, su madre O sea, esa fue la que me empecé a Lo bueno es que la que yo compré por 20 Si me traía tarjeta de video Y es que así es, mi pana Este canal empezó sus inicios Con una computadora Comprada en este mismo lugar La cachina de Tacora Por tan solo 20 soles Y que tal vez Muchos de ustedes Hoy en día Pueden acordarse A ver esta plaquilla No sé Pero por la placa Debe ser uno de estos procesadores Celeron Esta es una tarjeta gráfica Pero es de las antiguitas Debe ser de De un giga o hasta de 500 De 500 megas Sí Ah no, mira acá Estos sí son Pero Bueno, aquí no vas a conseguir nada limpio tampoco O sea, se ve que está súper sucio Está cochino Y te voy a decir que está grasosa Pero Son unos Airpods O sea Aquí me estoy dando cuenta Que hay uno que le hace falta Su Su pin de carga Para este Sí, ese no Pero con un poquito de ingenio Se le pueden a ver Vamos a ver cuántos lo vales allá Amigo ¿Cuánto? ¿Cuánto este? 150 A su madre Y así roto Amigo ¿Vale 560 soles de menos? Ya, gracias Son súper caros Súper caros Tienen conocimiento Pero está roto Pero obviamente Y también en la cachina Muy poca gente se viene con 100 Con más de 100 soles Para gastar en una sola cosa Pero la mayoría viene así Tipo a chacharear Y si te preguntas ¿Qué significa chacharear? Es un término que se utiliza Para buscar entre las cosas O artículos ya usados Y esta es Amiga de la palabra Busear Que también es muy común Escucharlo En este entorno De las cachinas Y que no sueles entender Cuando es tu primera vez Aquí en una cachina Ah, pero no tiene sus controles ¿Cuánto mínimo? ¿Cuánto? ¿Bien? ¿Cuánto cuadro? 50 No, 100 ya demasiado Pero mientras vamos a seguir Viendo por acá Ah, mira Ahí hay placa ¿Cuánto está dejando, hermano? 50 ¿No se hace? ¿No hay plaza? A ver Está fácil Esto está con su hijo ¿No hay plaza? ¿No hay plaza? Ya, voy a ver allá 50 soles No hay plaza De las plaza No hay plaza miércoles el sol calienta tanto mano que no puedes ni agarrarlo cuando está dejando 40 mira con procesador y todo 40 y te decía el procesador vale más que 40 la verdad en serio el procesador de la generación que está aquí está la mano que está aquí está ahora bien de frío me la llevo ya me la llevo la hermana eso y para mí de accidente acabó de comprar una plaquita con su procesador chévere mano gracias a su madre entidad mire lo que estaba comentando lo que te estaba comentando que yo quería como colocar una una estación de prueba para hacer las pruebas cosas que se puede salir tipo un regalo para un suscriptor chévere crecido no vemos a mí no ver cuando está dejando amigos la gopro no mira con su batería yo se mira una gopro 120 una 730 mira de dos llegas está corre en el forma yo a esta no sé qué es la verdad ni idea pero que es una gráfica también sí sí está una gráfica es una gráfica hasta los momentos que te ha parecido la cachina de tacón en tu primer día increíble las cosas que puedes ver encontrar o sea de todo herramientas ropa accesorios para celular y los precios te han parecido económico caro los precios tan súper económicos a diferencia de tiendas pero también hay que tener la suerte de que compramos algo que no funcione pero después todo está genial hay mucho para ver hay mucho para el poco tiempo también hizo bastante y el sol que quema sobre todo una de las cosas que como te estaba comentando si caminas por un lado de la pista ya por el otro no te pierdes y la verdad que no te no nos da el día para digamos recorrer todo realmente con el sol también que está muy fuerte vamos a terminar de caminar un pedacito más y aquí como ya se viene las 12 vamos a echar un buen ceviche tú sabes para y de aquí de la cachina para que pruebes el sazón cachinero del servicio cachinero y bueno yo se te quería llevar a un lugar donde siguen en un buen ceviche pero nada vamos a tener que buscar otro porque donde teníamos pensado comer están vendiendo chicharrón nada más de caja china caja china se vamos a buscar otro ya por acá siempre hay unos puestos muy buenos a mira ya está el puesto este puesto mira este puestito siempre suele colocarse aquí en esta esquina pero es muy concurrido o sea siempre lo veo lleno entonces vamos a probar pero bueno y nada ahorita estamos aquí en un puesto de la cachina en un puesto de carretilla común y vamos a probar un ceviche de potas pescado y pulpa no pues si el pana yo se le va a entrar al ceviche dale mi pana yo se vamos a ver qué tal a su madre que tal quedó bien como recomendador de comida cachinera bueno mi pana aquí tenemos mi comidita voy a entrarle también porque la verdad tengo bastante bastante hambre y pues nada mi pana vamos a ver qué tal aquí tengo mi ceviche vamos a entrarle con un poquito de potas y un poquito de pescadito a ver el pescado está fresco está muy bueno choclito con canchita volvería a venir a comer y Sin duda mi pana, comer es un placer Y zamparse un cevichito, como digo yo, en la cachina de Tacora Es sin duda una experiencia nueva Ya que no estás comiendo en el puestito de la esquina Estás comiendo en la cachina de Tacora Y listo mis panas, ya hemos terminado de zamparnos nuestro cevichito La verdad que es muy pero muy bueno, un 10 de 10 mis panas Sí, recomiendo Hemos venido acá al placer de comer bien Y la verdad que se come bastante, bastante bien Joseph, ¿qué piensas del ceviche? No, está muy bueno, recomendadísimo Súper, súper bueno mis panas Una chichita morada para que baje nuestro cevichito Seguir viendo una que otra cosita y de ahí nos vamos para Electra Así que, vamos allá La verdad que hemos comido bastante, bastante bien Cevichito sabrosito, con bastante sazón Una cremoladita Dos, dos, dos solos A sumar, eh Listo El panayose se va a hacer con las cremoladitas Naturales, ¿no señor? Sí, natural, naturales ¿Ya? ¿De qué sabores tienes? ¿De qué tienes? Mango, guanábana, maracuyá, tamarindo Maracuyá y mango Maracuyá y mango también Ahí está Como para este solcito mi panayose Para ir bajando un poco la temperatura del cuerpo Porque la verdad que sí hay bastante sol Amigo, para Electra ¿Cuánto? ¿Para uno o dos? Sí ¿Tres? Y listo mis panas, llevamos aquí en la gotita con el panayose Directamente para Electra La extensión de la cachina de Tacora Donde también venden cositas Así que vamos a ver Así que bueno, nada De aquí un ratito y nos llegamos a Electra Vamos a ver Nada mis panas No hemos podido conseguir aquí nada Porque hemos llegado a Electra Lleguense De lunes a sábado Se ponen acá Pero El domingo es Directamente a la cachina de Tacora O sea, para acá nadie se pone Así que F por nosotros Pero nada Ya aquí nos vamos de frente Otra vez de vuelta Para la cachina de Tacora Seguimos viendo otra cosita Y bueno nada mis panas Regresamos nuevamente Porque nos fuimos en la mototaxi Hasta Electra Pero el amigo de la moto Me comenta que Los domingos Es de frío Aquí Allá para Electra Nadie agarra Y pues nada Y listo mis panas Esta ha sido una visita A la cachina de Tacora Con el pana josep Como pueden ver Nos llevamos acá en la bolsita Una plaquita Con un procesador de cuarta Que nos hemos comprado Por tan solo Un i3 Por tan solo Veinte soles Y la verdad Bueno hay que llegar Y revisarlo Mi panayosep La verdad Súper agradecido Que me acompañes El día de hoy Y no sé Qué expectativas Te quedas de la cachina La realidad Súper eco Hay muchas cosas que ver Súper caótico Todo también Creo que no hemos visto De todo No, no, no No hemos caminado Todo todavía Obviamente Se va a dar más Visitas por aquí Y es contigo Mejor todavía Para que lo vayas Ahí enseñando El ceviche buenazo Y ahora nos vamos Con una plaquita Que tenemos que probar Y a ver qué tal Listo Espero que este video Le haya gustado Que le haya entretenido Que hayan aprendido Algo nuevo el día de hoy Y ya sabes Donde nos vemos En un siguiente videito Chao Chao Bueno También otra cosa Ok Tenemos acá La plaquita Que hemos comprado Y pues nada Vamos a ver Si funciona O no funciona Recién No le he hecho nada Lo que he hecho Es colocarle una RAM Porque la compramos Sin tarjeta RAM Enciende por lo menos Que estoy viendo Un bombellito Y pues nada Vamos a hacerle el corto En los pines Para ver si enciende Vamos a buscar Aquí lo tenemos 3, 2, 1 Y ¡Hala! Encendió